Mi linda virgencita Y ofrecerte mi humilde canto Hoy vengo a cantarte mi linda virgencita Y ofrecerte mi humilde canto Agradecido estoy conmigo Por estar conmigo siempre Agradecido estoy contigo Por estar conmigo siempre En las buenas y en las malas Jamás me abandonas En las buenas y en las malas Jamás me abandonas Porque cuidas a mis seres más queridos Y mi vida te la debo a ti Porque cuidas a mis seres más queridos Y mi vida te la debo a ti Gracias a ti Mi virgencita Mi linda virgencita Te lo agradezco Que bella estás Mi hermosa madrecita Te llevo siempre Aquí en mi alma Hoy vengo a cantarte mi linda virgencita Y ofrecerte mi humilde canto Y ofrecerte mi humilde canto Hoy vengo a cantarte mi linda virgencita Y ofrecerte mi humilde canto Agradecido estoy contigo Por estar conmigo siempre Por estar conmigo siempre Agradecido estoy contigo Por estar conmigo siempre En las buenas y en las malas Jamás me abandonas En las buenas y en las malas Jamás me abandonas Porque cuidas a mis seres más queridos Y mi vida te la debo a ti Porque cuidas a mis seres más queridos Y mi vida te la debo a ti Gracias a ti Mi virgencita Mi virgencita Mi virgencita Te lo agradezco Que bella estás Mi hermosa madrecita Te llevo siempre Aquí en mi alma Música